Decía eso de Paco Umbral, yo vengo aquí a hablar de mi libro, pues también Tente Lagunilla viene aquí. Buenas tardes, Tente. Buenas tardes. Hablar de tu libro. Bueno, sí. Ahora vamos a hablar un poquito. De todo. Dentro de unos días se va a hacer por fin la presentación física en Palencia, después de casi dos años. Bueno, se da la curiosa circunstancia que se va a presentar un libro que casi ya está agotado. Pues sí. Lo que pasa es que, bueno, pues como recordarás, cuando vio la luz este libro fue en medio de la pandemia. No se podía hacer ningún tipo de actos ni multitudinarios ni no multitudinarios. Entonces, bueno, pues tuvimos que hacer esa presentación online. Ahí, bueno, estuvo bien, pero una cosa muy fría y, bueno, pues luego se ha hecho la presentación ya física en otros sitios y en Palencia se había ido postergando y, bueno, por fin tenemos la oportunidad de hacerlo. Bueno, esperemos que no pasara la última vez. Te trajimos aquí y luego yo con la pandemia. Bueno, pues esperemos que no. Que están los chinos ahí amenazando otra vez. Esperemos que no. Bueno, pues ese libro del curavacas, tú siempre dices que quizás es el emblema por delante del espigüete. Bueno, eso iba mucho en gustos, ¿no? Pero para ti sí. Para ti sí. Sí, para mí sí. En la montaña palentina hay dos grandes montañas que son curavacas y espigüete. Peña Prieta, al compartir la cumbre con Cantabria, pues como que ya no se la considera tan palentina. Y, bueno, pues dentro de esas dos montañas, pues las dos tienen sus fans, cada uno la suya. Y para mí, desde luego, pues el curavacas es la montaña preferida. Bueno, todavía quedan ejemplares de curavacas. Te da un poquito de pereza hacer una segunda edición, aunque podría ser. Luego va a explicar el porqué. Pero todavía se puede comprar. Sí, todavía se puede comprar en las librerías de Palencia, en la editorial, en muchos sitios se puede comprar. Y, bueno, pues quien le tenga de hace tiempo o quiera comprarle, también se va a vender en la presentación el próximo jueves, o jueves, pues va a tener la oportunidad, además de que... Se lo firmes. Sí, pero además casi única, porque vamos a estar los dos autores. Efectivamente, porque... Nunca hemos estado en una presentación los dos y poder firmar los dos. Que yo sepa, solamente hay unos diez o dos ejemplares firmados por los dos. Bueno, pues esa oportunidad que será a las ocho y cuarto del próximo jueves en el casino. Jueves 19 en el casino, que, bueno, pues cede en sus estupendas instalaciones, porque la verdad, hoy en día en Palencia, con el tema este de... Bueno, en Palencia yo creo que en todo Castilla y León, y no sé si en toda España, pero con la desaparición de las cajas y de todos aquellos bancos que tenían aquellas obras culturales, que tenían aquellos salones tan estupendos, la verdad es que ahora, en Palencia, pues la oferta de salas, pues ha quedado bastante reducida. Y entonces, bueno, pues el casino tiene una sala con un tamaño muy adecuado, con un sitio muy bonito. Céntrico no puede ser más céntrico. Entonces, bueno, pues yo creo que es un lugar idóneo para hacer una cosa de este estilo. El próximo jueves, ocho y cuarto, entrada gratuita, me imagino. Y ahí se pueden adquirir libros, o el que lo tengan, para que lo firméis. Exactamente, se lo pueden comprar, hay un librero de Palencia, va a estar allí vendiendo sus libros. Y el que le lleve de casa, pues encantadísimos de firmarle el libro. Y ya vas a aprovechar la circunstancia, bueno, antes de nada decir que Don Quijote de Cerrato, que es como cariñosamente le llamo yo a Bueno de Tente, va a estar acompañado de su Sancho, el asturiano. Digamos que tú cuentas las batallas y él las ha escrito, ¿no? Va a estar, exactamente, va a estar Carlos, que es el otro autor, porque, bueno, pues bien, yo creo que lo he dicho muchas veces, investigar y buscar datos, pues no se me da mal, pero lo de escribir se me da fatal. Y entonces, bueno, pues después de mucho tiempo buscando a alguien que pusiera la pluma para este libro, pues apareció Carlos, que la verdad es que yo creo que el trabajo ha quedado muy bien, ¿no? Ha sabido aprovechar muy bien todos los datos que tenía yo hasta el momento y que después de la publicación del libro han seguido saliendo datos. Entonces, bueno, pues el jueves voy a centrarme más que en contar toda la batallita del libro, sino voy a aprovechar para contar todos esos datos nuevos que han salido después de la publicación. Eso es lo que iba a comentar. A ti te da pereza hacer una segunda edición y ampliarlo con esos datos, pero lo que vas a hacer es como una especie de charla colopiquio con esos datos que no vienen en el libro. Exactamente. ¿Tanto da el curavacas para todo esto? Pues sí, la verdad es que sí. Cualquiera que se sorprende todo el mundo, ¿verdad? Cuando dicen, bueno, sobre una montaña humilde, ¿no? Porque, bueno, pues que se escriba un libro sobre el Mont Blanc o sobre el Everest o sobre el Aneto, pues parece que, bueno, pues que está justificado, ¿no? Pero Curavacas, una montaña ahí humilde, pues bueno, pues da para ese tocho de cuatrocientas y pico páginas, muy condensadas, ¿eh? No te creas tú que sobra espacio y ahora mismo pues ya se ha quedado pequeño porque en mi página web pues está todos los capítulos, las ampliaciones de todos los capítulos con nuevas cosas que se han ido descubriendo. Hace cinco días me ha llegado un mapa desconocido de Curavacas y de todos los alrededores de la Sociedad Peñalara, publicado en 1930 y tantos, creo recordar, que ni yo ni nadie sabíamos, vamos, nadie, nadie de mi entorno sabía que existía, es un dato relevante de Curavacas y, bueno, pues me la han pasado, lo he escaneado, por supuesto, y, bueno, pues dentro del capítulo de cartografía pues es otro dato más y así muchos. Pero no vendrán nuevas vías de Curavacas, ¿no? Ya están todas descubiertas. Imagínate en el año treinta y tantos cuando se publicó, ni muchísimo menos, ¿verdad? Pero sí que, bueno, también hay muchas novedades en cuanto a actividad. Después de la publicación del libro se han abierto nuevas rutas, pero, vamos, el libro no habla en sí de, no es una guía, sino que cuenta la historia, ¿no?, de Curavacas. El descubrimiento estrella que después de la publicación del libro pues ha surgido es uno de los cuadernos que estuvo en la cumbre entre el año 62 y el 64. Y, bueno, pues ese cuaderno le bajó alguien cuando estaba… ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace en el Everest cuando se corona, que se pone ahí como un recuerdo? Sí, sí, no, eso en todas las cumbres. En todas las cumbres. En todas las cumbres. Cada vez es menos habitual, suele haber un buzón, dejan tarjetas, pero antaño había cuadernos porque se subían menos las montañas, ¿no? Ahora mismo pues se llenaría ese cuaderno en un verano. Sí. Pero hace años pues se ponía un cuaderno y duraba muchos años. Entonces, bueno, pues sabemos de otro cuaderno anterior seguro, que es el que andamos buscando, que desgraciadamente creo que haya desaparecido, que sería una pieza fundamental para esclarecer muchísimas dudas que hay sobre las primeras ascensiones a Curavacas. Ha aparecido este segundo, que no está nada mal, pero que, bueno, pues las cosas que cuenta este ya son más conocidas. Bueno, por cierto, en esta época mejor no subir a Curavacas. ¿Qué peligroso? Bueno, en esta época, justamente con el temporal de estos días, no, pero hace cuatro días, pues vamos, hace cuatro días, antes de ayer, con buen tiempo, se ha estado subiendo y dentro de unos días se seguirá subiendo con total seguridad. Pero te digo, para un profano... Efectivamente, hombre, Curavacas es una montaña que ya requiere, sobre todo en invierno, pues requiere unos conocimientos y un material adecuado. Bueno, no me quería despedir de ti, sin que hables de otra aventura, aunque ya tenemos oportunidad de hablar de ello, porque te vas a Pakistán a hacer una ruta glaciar. Pues si alguno quiera acompañar a Don Quijota del Cerrato. En julio, del 11 al 31 de julio, pues sí estoy preparando un viaje, y hay varias personas que me van a acompañar, a hacer un trekking de los de palabras mayúsculas, ¿no? Un trekking para los que no sabemos mucho es... Es un recorrido de varios días a lo largo de grandes montañas, ¿no? Por los lugares remotos, no vamos a pasar por ningún pueblo durante toda esta caminata de 12 días, y va a transcurrir por dos glaciares inmensos, en el Vía Fuispar, y es una de las rutas de glaciar más grandes de la Tierra. Entonces, es una cosa muy bonita. Con los polos aparte. Quitando las zonas polares, evidentemente. Digamos que el otro día, hablando con Sebastián Álvaro, que yo creo que es una autoridad en estos temas, bueno, pues a ver, le comenté que iba a ir allí, yo no lo conozco, la zona sí que la conozco, pero este trekking en concreto no lo he hecho nunca, y él sí que lo ha hecho, y me dijo, tente, disfrútalo, porque de los trekkinges de montaña es el más bello de la Tierra. Entonces, estoy con muchas expectativas. Bueno, para aquellos que quieran ir, porque tienes hasta 13 plazas, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues que se pongan en contacto conmigo, a través de la página web, correo electrónico. A ras de cielo. Exactamente, que se pongan en contacto conmigo, y bueno, pues ya somos un grupo de amigos, pero para abaratar costos, pues tiene que ser un grupo un poquito más numeroso, y entonces, bueno, pues hasta 13 podemos ir, y es un grupo abarcable y muy operativo. Bueno, Tenti, muchísimas gracias por estar con nosotros. No te entendemos más que, como somos mayores, tenemos que ir al dentista. Sí, ahora dentro de un ratito. Al ratocito Pérez, a ver que nos regalas. Nos va a regalar una presentación preciosa el próximo jueves. Ahí en el casino, 8 y cuarto de la tarde. Todo el mundo está invitado, que simplemente hablar de curavacas yo creo que es agradable. Emociona a todos los palentinos orgullosos de nuestro norte, de nuestra montaña. Muy bien, don Quijote del Cerrato. Muchísimas gracias. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!